¿Qué ha sido la reunión de la embajada? Realmente ha sido una reunión muy interesante, por un lado por la oportunidad que representa Articular con el gobierno de Australia a través de la embajada y en particular hoy que estuvo presente un catedrático de una de las universidades australianas. El objetivo que ellos están buscando, esta iniciativa que proviene de la embajada, es crear un centro de excelencia minera, que eso abarca muchas cosas, tanto la parte de capacitación, de formación de profesionales o de técnicos y también el desarrollo de proyectos de investigación o de transferencia de tecnología o desarrollo de tecnología que se hace falta en la industria minera. Lo que se busca es buscar puntos de encuentro, o sea, definir las cuestiones sobre las cuales podemos articular. Y han salido de verdad muchas actividades en las que queremos fortalecer, así que el próximo paso será definir un acuerdo, un acuerdo marco y luego acuerdos específicos. Y bueno, la verdad que ha estado muy interesante, llevó varias horas de hablar y de conocernos lo que hacen en Australia. La verdad es sumamente rico para nosotros y es todo un ejemplo a seguir, así que esperamos fortalecer los lazos. Aproveché también de plantear la necesidad de la colaboración de las empresas que están en la puna para que participen en el proceso de formación durante la tecnicatura que se va a abrir en San Antonio de los Cobres, la tecnicatura industrial electromecánica, que a través de la facultad se va a instalar en San Antonio de los Cobres. Es sumamente importante que las empresas aporten, los profesionales que trabajan en las empresas mineras de la zona, aporten su experiencia y conocimiento para la formación de los técnicos.